Mi nombre es Marcos McVeigh Viatoro, soy profesor de literatura y escritura de Mount St. Mary's University de Los Ángeles. Lo que voy a decir no refleja necesariamente las opiniones de la universidad. Estas son mis propias. Mis queridas estudiantes, este mensaje es para todos, pero el enfoque es para la gente de nuestras culturas latinas. Un hombre nos ha maltratado de una manera más que vitriólica. Es diabólica. No estoy aquí para suavizar el mensaje, ni estoy aquí para ofrecer esperanza. La esperanza, en tiempos tal como este, nos lleva a la desesperación. Yo solo ofrezco claridad. Hay que estudiar sin temor como un hombre ha podido hacer tanto daño. El odio blanco nacional provocó esta pesadilla en que vivimos. Yo no hablo de los blancos que son inteligentes, sofisticados, compasivos e empáticos con los demás, aunque es preciso que ellos también escuchen. Yo me refiero a la mayoría de los blancos que votaron por pura malicia. El racismo ha sido legalizado. Yo creo que se va a empeorar con cada nueva ley que el gobierno racista va a ratificar. ¿Y por qué muchos de los blancos nos odian? Sigamos con el estudio, pues. Ellos tienen miedo. Tienen miedo de que la gente de color vaya a tomar el país. Ellos tienen miedo del año 2040, cuando seremos la mayoría. Ellos ven sus números disminuyéndose, irónicamente porque muchos de los blancos se enamoran de nosotros y dan a luz a los niños morenitos. Ellos temen que van a perder el poder y el privilegio que han disfrutado por siglos. Mis estudiantes, yo no tengo tiempo ni paciencia para los temores de los blancos. Mi comunidad está sufriendo demasiado. Yo recibo cartas electrónicas de estudiantes que están en pánico. ¿Qué significa esto para mi familia, mis amigos, para mí? ¿La opresión empeorará y será respaldada por el gobierno? Son temores legítimos. Este semestre, hemos hablado de la fuerza de nuestras culturas, de cómo nuestras costumbres e idioma, el español, una de las lenguas más bellas del mundo, nos preparan para un mundo racista. Ahora, después de las elecciones, me siento como un mentiroso, diciéndoles que nuestras culturas nos dan fuerza y apoyo y de repente llega nuestro país, su país, diciéndonos que nuestra sangre no es nada sino mierda. Hay repercusiones psicológicas que espero que nuestros hermanos blancos sofisticados lleguen a entender. Más de un latino me ha dicho lo difícil que es ahora estar cerca de la gente blanca, que tienen miedo de estar con los blancos, por supuesto. Ustedes tal vez van a odiarlos por un tiempo, irónicamente por el color de su piel, y más por todo el poder y el privilegio que lleva la piel blanca. No las culpo. Ahora, decir que estamos enojados asusta a alguna gente. Muchos creen que ya que los latinos somos violentos hasta el tuétano. Estoy harto de sentir que necesito calmar a la gente blanca, apaciguarla para que ellos nos sientan culpables por sus pecados racistas. Este es el momento en que los latinos volvamos a nuestras culturas y comunidades para recuperar nuestras fortalezas. Porque sentimos que no tenemos fuerzas. Sentimos que nuestros votos no significaban nada. Nuestros votos, nuestras voces, los que odian, quieren silenciarnos. Muchos de ustedes están enojados. Yo no. Yo estoy enfurecido. No importa lo que suceda en el futuro, si este nuevo gobierno cambiará su corazón y darse cuenta de su racismo. Ese hombre, cuyo nombre jamás voy a decir porque ese tipo no merece mis palabras. Ese hombre aprovechó el odio para convertirse en presidente. Nos denigró hablando de un muro en la frontera y llamándonos violadores y asesinos. Él tomó el odio blanco y lo apuntó directamente a nosotros como una ametralladora. ¿Cómo podemos perdonar eso? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aguantar esta injusticia, injusticia, y no solo aguantar, sino prosperar? Yo sé lo que ustedes deben hacer. Ustedes lo que deben hacer. Seguir estudiando. Adquirir conocimientos y sabiduría. Leer libros, muchos libros, los libros importantes. Conviértanse más alfabetizados y analíticos que los odiosos, ignorantes y toscos racistas que votaron por ese. Prepárense. No se rindan. Ustedes van a lograr éxitos con sus estudios. Y el éxito es la mayor venganza. Esta universidad es un buen lugar para ustedes y para mí. La misión de Mount St. Mary's University es de las monjas. Educar a nuestras estudiantes con altas expectativas académicas y hacerles conscientes de los pobres y los oprimidos. Y bueno, no somos perfectos. Como cualquier institución, tenemos nuestros problemas que hay que rectificar. Pero nosotros luchamos al lado de nuestros estudiantes y contra las injusticias que quieren romper nuestras espaldas. Este compromiso pulsa en las venas de la universidad. Un compromiso que nos convierte en un lugar único para lidiar contra tales horrores como el en que ahora vivimos. Pero ojo. Ustedes, las estudiantes, son verdaderamente la universidad. Esta es su casa. Su hogar. Yo les invito a que nos hagan oír sus voces fuertes y claras. Y yo invito a mis colegas, profesores, personal y administración a escuchar esa ira sin sentirse amenazada. Esto es preciso si queremos juntos, blancos y morenos, deshacer el racismo. Mis queridos estudiantes, recuerden esto, ¿ok? Especialmente en los momentos más horribles en que vivimos. Que un profesor, un profesor latino, está tan enfurecido y a veces tan asustado como ustedes. Estamos asustados. Estamos asustados, pero no somos cobardes. Los racistas nos han pateado en la cara. Quieren masacrar nuestras culturas, nuestras almas. Pero tomen en cuenta el salvadoreño, el hombre. Cuando el enemigo le vapulea, después de un tiempito, el guanapo se levanta, dice algo como jode tu madre, pendejo, y comienza a organizarse con sus compañeros para resucitar la justicia. Los odiosos quieren silenciarnos, por eso hay que gritar juntos, como pueblo, con nuestros dos queridos idiomas. Nadie nos va a callar.